Esto es Emprendedor Digital con Michael Nunesville. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Emprendedor Digital. En este segundo capítulo, en este segundo episodio, vamos a hablar acerca de 10 maneras de cómo hacer dinero en Internet. 10 maneras que han sido probadas, que funcionan y con las que hay muchas personas en la actualidad logrando un estilo de vida bastante, bastante cool. Entonces vamos a hablar de 10 maneras de cómo hacer dinero en Internet. Entonces, manera número 1, la manera más conocida de todas y es vendiendo cosas. Vendiendo cosas, sea a través de, llámese Mercado Libre, llámese Amazon, llámese OLX o cualquiera de esas plataformas en las cuales tú puedes comenzar con tu propia tienda virtual, con tu propia tienda online, vendiendo cualquier clase de producto. También dentro de la categoría de vendiendo cosas en Internet, están los que venden no a través de esas plataformas, sino a través de su propia página web. Entonces deciden iniciar con su propio sitio web, en muchas ocasiones utilizando plataformas como Shopify para entonces vender esos productos. Se ve de todo, se ve ropa, se ve productos de belleza, mucho lo relacionado con relojes, tenis, todo este tema, hasta tal vez mercados un poco más específicos. Pero el tema de la venta en Internet es bien interesante y venta de productos propios. Segunda manera de ganar dinero en Internet es similar a la primera, pero a mí personalmente me parece que es más cool y que tal vez es un poco más simple. Y es el dropshipping. Para los que no lo saben, ¿qué es el dropshipping? El dropshipping es cuando tú a través de Internet vendes productos de los cuales tú no guardas un inventario. Por decir algo, tú al vender un producto por dropshipping, tú haces un convenio con alguna tienda y le dices, mira, yo voy a vender productos de tu tienda y cuando yo los venda, simplemente te voy a enviar un correo electrónico acerca de que se vendió el producto. Y tú te vas a encargar de despachar este producto hasta la dirección del cliente y tú te encargas de que el producto le llegue a la persona. Yo únicamente me encargo de venderlo y de que me paguen. Ya yo te pago a ti y tú te encargas de toda la logística de hacerle llegar el producto al cliente. En el tema de dropshipping hay algo muy interesante y es cuando hacen dropshipping directamente desde China. Hay muchas personas que tienen un muy buen negocio vendiendo productos que en China valen literalmente centavos, productos que valen 80 centavos, 50 centavos de dólar y los venden en Latinoamérica, pues básicamente, no sé, por casi 10 veces el precio. Entonces, por decir algo, si un producto en China cuesta 8 centavos, en Latinoamérica lo pueden estar vendiendo por 10 dólares perfectamente. Es un negocio que es bastante rentable, que hay que saberlo hacer, que hay que buscar buenos proveedores en China. Yo tengo experiencia negociando con proveedores en China y en ocasiones puede complicarse, pero es un negocio que es bien interesante este de dropshipping para los que estén interesados. Tercera manera de ganar dinero en Internet y es vendiendo info products o productos de la información. O sea, vendiendo, llámense libros, o sea, ebooks en PDF, vendiendo videos, vendiendo cursos, vendiendo tutoriales, vendiendo una gran cantidad de contenido, todo relacionado con el aprendizaje. Aprendizaje en cualquier área del conocimiento, en donde a través de diferentes plataformas o de tu propia página web, simplemente le vendes a las personas este conocimiento, como lo digo, mediante libros, PDFs, mediante videos o cualquier otra manera, o podcast como este incluso. Hay una plataforma que me parece muy, muy, muy chévere para las personas que estén interesadas en tener su propio producto de la información. Todas las personas que tengan conocimientos en algún tema y que se lo quieran enseñar a otras personas. Y es una plataforma llamada Hotmart, H-O-T-M-A-R-T, Hotmart. Esta es una plataforma que es relativamente nueva en América Latina y la verdad es que se la pone súper fácil a los emprendedores. Es decir, facilita muchísimo el proceso de creación de tu propio producto digital, paso a paso. Y pues en este momento muchas personas están yéndose a esta plataforma para tener su propio producto digital, producto de la información y vendérselo a muchas personas. Este negocio a mí me parece muy interesante porque es un negocio que es muy rentable, porque tú no estás vendiendo un producto físico por el que tengas que pagar. Cuando tú vendes un producto físico, tú tienes que pagar por la publicidad o por el costo del tráfico, lo que te cueste llevar tráfico a la página donde estés vendiendo los productos. Y aparte de esto, tienes que pagar un costo por el producto en sí mismo. Cuando estamos vendiendo un producto digital, como por ejemplo un e-book o una serie de videos, en este caso tu producto ya luego de que ha sido producido no tiene un costo asociado. Es decir, si tú produjiste un libro, un e-book, produjiste unos videos, ya de ahí para adelante cada vez que lo vendas no tienes que incurrir en un costo adicional, porque el producto ya ha sido creado. Entonces la verdad es que el tema de los productos de la información me parece bastante interesante. Bueno, cuarto punto, cuarta manera de hacer dinero en internet, es el marketing por afiliados. ¿Qué es el marketing por afiliados para las personas que de pronto no saben de qué se trata esto? El marketing por afiliados consiste en tú vender un producto que no es propio y del cual tú no fuiste, o sea, tú no eres el creador y tú tampoco eres la plataforma en la cual se ofrece el producto, sino que tu trabajo es básicamente conectar a la persona que tiene la necesidad con el creador del producto. Entonces, de nuevo, si fuéramos a hablar de productos de la información, supongamos que alguien sacó un producto, por decir un e-book, y el e-book es acerca de cualquier cosa, pérdida de peso. Entonces, básicamente, tú le dices a la persona que tiene el libro o el curso en cómo perder peso, le dices, mira, por cada e-book que yo te venda, tú me vas a dar una comisión. Entonces, la persona te dice, listo, excelente. Entonces, cada vez que tú vendas uno de estos productos, tú ganas una comisión. Para beneficio de todos nosotros, los emprendedores digitales, este proceso ya no se hace de manera manual, sino que ya existen una serie de plataformas en las cuales hay una gran cantidad de productos, tanto físicos, es decir, productos tangibles, como digitales, en donde tú simplemente obtienes un link, o sea, al registrarte en la plataforma, ellos te dan un link, un enlace, y ese link tú lo puedes promover en diferentes lugares, sea a través de publicidad, sea a través de un blog, sea a través de redes sociales, independientemente de la forma en la que publiques este link, y automáticamente, cuando las personas hacen click en este link, se dirigen al producto digital, por decir algo, al e-book de pérdida de peso, y si la persona realiza la compra, entonces, como ese link es tuyo, es propio, el sistema automáticamente detecta que es una venta tuya y te asigna una comisión. Eso es básicamente el marketing por afiliados, hay personas haciendo millones de dólares alrededor del mundo, yo también hago marketing por afiliados, mi experiencia ha sido increíble, sobre todo por Instagram, me ha ido supremamente bien haciendo marketing por afiliados, entonces, para que lo tengan en cuenta, si les gusta este tema, más adelante podemos hacer capítulos especializados, hablando sobre cada una de estas maneras de hacer dinero en Internet. Bueno, quinta manera de hacer dinero en Internet, de cómo ganar plata, cómo ganar dinero en la red, es a través de plataformas en las cuales tú puedes trabajar como freelance, plataformas en las cuales tú puedes ofrecer tus productos y servicios. Entonces, vamos a poner el caso, por ejemplo, de Fiverr, de Upwork, de Workana, que es en español para las personas que quieran obtener un acercamiento a plataformas de este tipo en español, por ejemplo, Workana. ¿Qué hace Workana? Workana, con W y con K, es una plataforma en la que muchas personas ingresan requiriendo servicios, por decir algo, que alguien les maneja las redes sociales, alguien que les traduzca un documento, alguien que les escriba un artículo, alguien que por algún motivo sepa programar, en fin, es una plataforma a la que las personas recurren buscando personas que trabajan como freelance, que trabajan como independientes. Entonces, en esta plataforma hay oportunidad para todas las personas que tengan destreza en algo del mundo digital, como te lo digo, programando, escribiendo, traduciendo, manejando redes sociales, community manager o cualquiera relacionado. Entonces, en esta plataforma tú puedes ingresar y ver qué clase de proyectos se encuentran vigentes, que los clientes han suministrado a la plataforma información diciendo, hey, yo necesito un freelance que me sirva para uno, dos o tres cosas. Entonces, ya tú le haces tu propuesta y la persona te puede pedir más información para al final llegar a un acuerdo. Todo el tema del procesamiento del pago se hace a través de la misma plataforma. Entonces, en este caso, digamos que está seguro, porque si realizas el trato y haces el trabajo, la plataforma va a asegurarte que te va a pagar porque pues esta es la garantía de funcionamiento de la plataforma. Bueno, sexta manera de hacer dinero en internet y es como profesor online. Últimamente han estado apareciendo una serie de plataformas en las cuales, si tú tienes algún conocimiento, he visto varias plataformas. He visto una de baile, he visto una de inglés, ¿quién no ha visto las propagandas o las comerciales de Open English? Yo creo que todos hemos visto la publicidad de Open English en algún lugar. Y este es el mejor ejemplo de profesor online, de las personas que saben inglés, que son nativas en Estados Unidos, se conectan y le enseñan idiomas a personas de Latinoamérica, le enseñan inglés. Así como esta plataforma es para enseñanza de idiomas, existen muchas otras plataformas. Les decía que hace poco vi una plataforma que es enseñándole a otras personas a bailar. He visto plataformas en donde tú puedes enseñar matemáticas, he visto plataformas en las que puedes enseñar español, he visto plataformas en las que puedes dar consultorías amorosas. Hay de todo, como profesor online. Entonces, esta es una oportunidad que también es muy interesante, que se diferencia de un producto digital en cuanto a que las clases son presenciales, es decir, presenciales a través de internet. Yo sé que me entienden a lo que me refiero, que no es un video que tú hagas y que de ahí para adelante todos los clientes ven exactamente el mismo video, sino que las clases en realidad son en vivo. O sea, tú te conectas con la otra persona para enseñarle lo que sea que le quieras enseñar. Entonces, esa es la sexta manera de hacer dinero en internet como profesor online. Bueno, séptima manera de hacer dinero en internet y es vendiendo fotos. Vendiendo fotos en diferentes plataformas. Si tú eres fotógrafo y tomas buenas fotografías, hay una serie de plataformas a las cuales puedes montar tus fotografías para venderlas. Entonces, tenemos el caso de iStock, tenemos Shutterstock, Deposit Fotos. Hay una cantidad de plataformas. Tú simplemente puedes buscar en internet dónde vender mis fotos en internet y te va a aparecer algún lugar en donde vas a poder vender tus fotos. Bueno, octava manera de hacer dinero en internet. Es como influencer. Si tú eres una persona que tiene una gran cantidad de seguidores en tus redes sociales, sea en Instagram, sea en Facebook, sea en YouTube o en cualquier otra red social, es una oportunidad bastante grande. Todos sabemos que hay grandes, grandes, grandes influencers que están ganando toneladas de dinero mediante sus redes sociales. Está el caso de los youtubers, de los instagramers, de los creadores de contenido que ya se hacen llamar. En fin, el tema de los influencers. Resulta que este es un tema bastante interesante porque es que no tienes que ser un influencer con millones de seguidores o cientos de miles de seguidores para ganar dinero. ¿Cómo ganan dinero muchos de los influenciadores? Las marcas buscan a estas personas para promover sus productos y servicios. Entonces, les pagan cierto dinero de manera que ellos, de manera orgánica, de una manera muy natural, promuevan esos productos y servicios y de esta manera ganan dinero. El tema es que ahora las marcas están buscando micro influenciadores, es decir, personas que tal vez no tienen millones o cientos de miles de seguidores, pero que tienen, no sé, 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores y que las marcas también están buscando para promover sus productos o servicios en muchas ocasiones a nivel local. Entonces, por decir algo, una marca de ropa en una ciudad o un restaurante, busca ciertos influenciadores para que vayan al restaurante, para que cuando estén en el restaurante hagan publicaciones acerca de él y pues no solamente le regalan la comida, sino que también les pueden pagar dinero. Entonces, esta es la octava manera de ganar dinero en internet como influencer. Bueno, novena manera de hacer dinero en internet y es a través de publicidad en tu blog. Si tú tienes un sitio web que tiene bastante tráfico, una manera de hacer dinero es haciendo publicaciones de anunciantes en tu sitio web, en diferentes lugares estratégicos. Esta es una técnica para personas que ya sepan más de marketing digital, que ya vayan más adelante, que tengan un blog con bastante tráfico. Entonces, no quiero adentrarme mucho en este tema. Bueno, y la décima manera de hacer dinero en internet, que esta es una manera que es de hacer dinero en internet y no a la misma vez, porque en realidad no estás haciendo dinero, sino que estás consiguiendo dinero para financiar tu proyecto. Y estoy hablando del crowdfunding, es decir, de esas plataformas en las cuales cuando tú tienes una idea, tú simplemente le cuentas al mundo cuál es tu idea por decir algo. Yo quiero hacer, no sé, zapatos voladores. Entonces, yo en estas páginas web digo, yo quiero hacer zapatos voladores. Este es el video de cómo se verían mis zapatos voladores. Confía en mí porque ya tengo un modelo de zapatos voladores creados. Mira el video de cómo funcionan y voy a comenzar a vender mis zapatos voladores a mil dólares. Entonces, si alguien está interesado, los zapatos, ya sé cómo hacerlos, pero todavía no los estoy produciendo. Pueden pagarme los mil dólares y cuando yo reúna suficiente dinero para poder comenzar con mi empresa de zapatos voladores, entonces les voy a enviar a cada uno su par de zapatos voladores. Se trata de una manera muy interesante de comenzar con una empresa, de comenzar con un proyecto en donde las personas pueden incluso comprar tu proyecto o comprar tu producto antes de que exista, antes de que ya tengas una empresa constituida. Eso es el crowdfunding. Hay páginas como Kickstarter, como Indiegogo. Simplemente pueden buscar en Google como crowdfunding. Búsquenlo como si no saben inglés cómo les suene y sé que Google se los va a adaptar para que lleguen a la palabra adecuada. Bueno, estas son las 10 maneras de cómo hacer dinero en Internet. Obviamente hay muchas otras maneras. Estas son mis maneras favoritas que creo que funcionan. Yo personalmente uso muchas de estas maneras en mi negocio y la verdad es que resultan extremadamente bien. Es posible obtener una buena cantidad de dinero si te especializas en alguna de estas maneras. Yo siempre he creído que la especialización es clave para tener éxito. Entonces, si quieres ganar dinero en Internet, el secreto no consiste en realizar estas 10 estrategias para ganar dinero en Internet, sino seleccionar una, dos o máximo tres en las cuales te quieras especializar y de esta manera poder, digamos que desarrollar todas tus habilidades. Entonces, bueno, estas son las 10 maneras de ganar dinero en Internet. Muchas gracias por estar conectado en este podcast. Si te gusta lo que escuchas, si ves que esta es información de valor, entonces te invito a que te suscribas. Este podcast va a ir creciendo de manera exponencial. Vamos a estar montando una cantidad de contenido. Voy a estar hablando de una cantidad de temas supremamente interesantes. Entonces, suscríbete en este momento si tú quieres obtener información acerca de cómo ser un emprendedor digital, dinero en Internet y cómo quieres tener éxito en este mundo de la Internet. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estar conectado. Esto fue Emprendedor Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!